Bueno, Rubén, esto ya no es chocolate. Bueno, esta parte me gusta. Es cierto, Rubén, que en verano cambiamos los hábitos para comer, menos mal, también nos apetece muchísimo estar más fresquitos, pero hay que respetar un horario, un horario para mantenernos también sanos y jóvenes. Si modificamos ese horario, yo no sé, bueno, tú no lo verás bien, en casa sí que lo van a ver bien, pero la sombrilla nos quita un poquito el horario. ¿Cuáles son los horarios ideales para mantener las comidas del día? Pues mira, lo voy a definir en un refrán español, que es desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo. Es decir, el desayuno no hay que saltárselo nunca, hay que tener un desayuno abundante, un desayuno rinco en hidratos de carbono integrales, en fruta, en un poquito de jamoncito, en lácteos, de proteína, que sea un desayuno completo. Luego, posteriormente, la comida, comer bien, pero tampoco excesivamente y hacer esas cenas ligeras, eso es fundamental. En verano, principalmente, también la hidratación. Es importantísima, claro. Mínimo dos litros, sobre todo en niños y en personas mayores que tienen más tendencia a deshidratarse. El gasto que hacemos de agua es mucho más alto porque... El cuerpo se cansa más, sube el calor. ...con el calor, intentamos compensar y nos movemos. Bueno, pues yo estoy muy cansada. Rubén, siéntate a mi lado. Ya me está agotando. Fíjate, y he empezado hoy. Y todo esto acompañado, como decíamos, de alimentos que tenemos la suerte que además en esta etapa los podemos acceder a ellos muy bien y que contribuyen a no ingerir demasiadas grasas y tener un cuerpo sano. Estos que tenemos aquí, háblanos de ellos. Pues mira, casi todo lo que tenemos aquí tiene cada 100 gramos menos de 100 calorías. Con lo cual son alimentos que engordan muy poco y fíjate que estamos hablando de no oxidarse, de no envejecer y todos los que tenemos aquí son muy antioxidantes. La mayoría de ellos además son de temporada. La naturaleza es muy sabia, nos da las frutas y las verduras que necesitamos en cada una de las estaciones para combatir el clima, el exceso de sol y demás. Yo creo que Agaíno no es sabio. O sea, esto tendría que ser en invierno porque luego la operación bikini te pasa factura, claro. Nos metemos a fabadas, a cocidos y luego dices, bien, ¿y ahora qué? No, es broma, es broma. Me parece fenomenal que existan en temporada de verano este tipo de productos porque además tampoco el cuerpo con tanto calor te... No apetece comer tanto. No, no. Pero fíjate que la tendencia es comer menos pero peor. Claro. Aquí no hemos puesto ni fritos, ni hemos puesto ni rebozados, ni bebidas alcohólicas de alta graduación, ni un exceso de hidratos de carbono, ni bollería, ¿no? Hablamos entonces de gambas, mejillones, los encurtidos también. Sí, hablamos de frutas, fíjate, hablamos de verduras y luego hablamos de pescados. Vale. Cosas que en una terraza podemos pedir en una ración perfectamente y evitar otros alimentos que nos van a engordar mucho más, ¿no? Y luego en el tema de las bebidas, si te fijas, pues tenemos zumos naturales, como el zumo de tomate, por ejemplo. Sí, sí. Siempre que vayamos a algún refresco, intenta irnos a los cero, a los light, no abusar de ellos porque al final tienen sus azúcares. El gazpachito también sería entonces... El gazpachito es la bebida del verano. Del verano. Nos aporta antioxidante, nos aporta protección contra la piel y al mismo tiempo nos hidrata y nos refresca mucho, ¿no? Claro, claro. Y luego cuidado con esas dos bebidas alcohólicas que tenemos aquí, que son buenas. ¿Cuáles? Estas. La cerveza y el vino tinto. Ay, por favor. Está bien, una terracita, una cerveza, dos cervezas, pero no abusar del alcohol porque el alcohol también nos va a hacer que nos oxidemos y además va a acelerar el proceso de deshidratación. Es decir, una o dos bien, pero el resto podemos ir a las alternativas sin alcohol. Cerveza sin alcohol o en el caso del vino tinto, al mosto tinto, por ejemplo. Y en cambio dicen que el tinto no tiene esa enzima que es contra el envejecimiento, Rubén, que es el, no sé cómo se llama, el reverestrato. El reveratrol. El reveratrol, esto. El vino tinto es muy positivo para combatir determinadas enfermedades como el riesgo cardiovascular. No hay cardiólogo que no diga a sus pacientes que se tome una o dos copas de vino tinto porque nos ayuda a combatirlo, tiene antioxidantes, tiene muchos beneficios, pero cuando pasamos ciertas dosis, una o dos copas, todos esos efectos positivos se convierten en efectos negativos. Se vuelven en contra. Efectivamente. Y esto que estamos viendo por aquí es lo que me decías de Coca-Cola. Efectivamente, no vamos a pedir agua. Muy poca gente en una terraza suele pedir agua. Al final vamos a refrescos, ¿no? Y ese que tenemos allí es el café. Sí. ¿Es bueno el café? Es bueno el café y puntualizaría que mejor descafeinado. El café tiene muchas propiedades antioxidantes, pero la cafeína estimula la insulina, con lo cual de alguna manera nos da un pico de energía, pero luego nos da una caída. Claro. Y hace que desgastemos muchos azúcares, con lo cual en la tarde-noche nos va a apetecer el dulce. Si estamos perdiendo peso, vayamos a los descafeinados mejor. Bueno, es una gozada escucharte porque nos recuerda que es muy importante que nos alimentemos bien desde que somos pequeñitos.